¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en el canal principal solamente voy a subir los videos random gente Ya expliqué en el video que subí en el canal principal por qué estoy haciendo esto Así que si llegan nuevo aquí y aún no han visto el video que subí a mi canal principal Vayan a verlo como el ChinoRB pueden buscar el canal principal Bueno mi gente eso es todo un video sencillo Ya saben el reto que les tengo que si llegamos a 100.000 suscriptores en una semana Voy a regalar 50.000 diamantes en un directo exclusivo solamente por este canal Así que suscríbanse, activen la campanita Y también ya esto es algo de locos Si llegamos a 200.000 suscriptores en una semana Voy a regalar Ya no van a ser 50.000 Van a ser 100.000 diamantes solamente para ustedes Así que quiero romper con este proyecto Quiero que ustedes me apoyen Así que quiero recompensarlo por el apoyo que me van a dar O que ya me están dando Porque no lo sé cómo vayan a reaccionar ustedes a este video, a este canal Así que mi gente Sin más que decir gente también síganme en Instagram que voy a estar activo por ahí Para que también me dejen ideas de cómo voy a regalar esos diamantes Porque la verdad no tengo ni idea de cómo voy a dar esos diamantes No sé si darlo en salas, en directo O coger ideas al azar del directo, no sé gente Déjenme su idea ahí a ver cómo lo voy a regalar Bueno gente y nada sean bienvenidos a este hermoso canal Espero que con Dios delante este proyecto sea de lo más hermoso posible Y que sea de su agrado gente Este proyecto está en la mano de Dios Y luego de ustedes, ustedes son los que saben Y también espero que me apoyen gente Simplemente eso Sin más que decir gente Hablamos el martes No, es mentira Hablamos luego gente porque Vamos a esperar a ver cómo la gente reacciona este canal Así que Hablamos ahorita Esto ya no es divertido Es triste ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!